Será porque soy ravero, será porque soy de calle, lo que yo busco es dinero, no me detengo por nadie. Ese radio me lo llevo, de mi ciudad tengo llave, de Queens tengo llave, de Medellín tengo llave. Ese estilo de un rapper no se puede aquí borrar, es un tatuaje en mi, que no dejo yo de amar, el aroma de mi barrio, la bulla de mi gueto, todo esto para mi ha sido el mejor ejemplo, vengo del bajo mundo, comienzo desde el suelo, sigo siendo el rey, siempre hago lo que quiero. Pa' mi hermano todos, suelto lo mas maldito, les digo soy culpable, de esto soy adicto, muchos creen en lo que hago, otros creen en Jesucristo, aquí te doy gracias por creer en un convicto. Será porque soy ravero, será porque soy de calle, lo que yo busco es dinero, no me detengo por nadie. Será porque soy ravero, será porque soy de calle, lo que yo busco es dinero, no me detengo por nadie. Alguien que quiero me dio un consejo hace un rato, lo mas real es poder encontrar los falsos, no te descuides ni te preocupes muchacho, porque todo el mundo le tira el mango mas alto. El tiempo viene, el tiempo va y eso no es nada, mete un dedo en la candela, seguro te va a quemar, todo el mundo buscando el higo y toditos piden la paz, no importa la fe que tengan, las cosas van a cambiar. Nunca yo me molesto, soy profesional en esto, el efectivo ese es el motivo, déjense de eso, si me voy tal vez regreso, estamos buscando peso, así es la vida, lo que yo exigo es enseñar respeto. Será porque soy ravero, será porque soy de calle, lo que yo busco es dinero, no me detengo por nadie. Será porque creen que no hay un espacio detrás de nosotros, si eso es mas que merecido, lo que pasa es que les da miedo, de que nosotros en realidad decimos la verdad. No hay nada para esconder, aquí no escondemos nada, venimos de la calle, de la calle, si eso es lo que soy. Oye, IpCity, yo si vengo de la nada, no me doles para ti el culo o pan a pan a, ma G, yo soy un delipuente, Latin hiphop, todo lo hago por mi gente, deligente a la buena o a la mala, fuck with me, get your face full of balas. Mi alma esto es arte de la calle, a 9500 bricks on the highway, punk is fan is pranks and I do it my way, si te atreves a tirarme no falles. Oye, lo que yo si soy un guerrero, el rapero mas favorito es todo tu rapero. Será porque soy de vero, será porque soy de calle, lo que yo busco es dinero, no me detengo por nadie. Será porque soy de vero, será porque soy de calle, lo que yo busco es dinero, no me detengo por nadie. Será porque soy de calle, lo que yo busco es dinero, no me detengo por nadie. Oh, that's hot, man, let's go doodles. Yeah, it is. Get it. We're popping it up, bro. Fuimos. Peace. Peace. いere's GTX. ready. Gracias. 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 Gracias.